La festividad indígena dedicada a los muertos fue la primera postulación que formuló el gobierno mexicano ante la UNESCO como parte de la Convención de Patrimonio Inmaterial que tuvo lugar en 2003. De hecho, fue en noviembre de 2003 que la UNESCO declaró oficialmente a la fiesta de vida de muertos como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. La postulación de la UNESCO en realidad respondió a dos principios convergentes. Por un lado, la extensión espacial de la festividad a lo largo del país que abarca prácticamente ambas fronteras y se practica en todos los pueblos indígenas del país que tienen un culto especial a los muertos. Por otro lado, fue importante subrayar la profundidad histórica de la festividad que hizo posible el encuentro de dos mundos, de dos tradiciones que hasta el siglo XVI se encontraban separadas y que vinieron a unirse y a expresarse en una festividad dedicada precisamente a los difuntos. Lo que hizo posible la conferencia de dos tradiciones que habían permanecido alejadas antes del siglo XVI fue precisamente la existencia de calendarios ceremoniales que prevalecían tanto en la liturgia cristiana como en los calendarios mesoamericanos. De hecho, en los calendarios prehispánicos, que se distribuían a lo largo de 18 veintenas durante el año, se dedicaban al menos siete festividades para honrar a los muertos. Una de ellas, durante la fiesta de Quecholi, coincidía precisamente con las fechas de celebración que el calendario litúrgico había instituido para la festividad de todos santos y fieles difuntos a partir del siglo X y que va a tener una enorme influencia en el proceso de evangelización que se pone en marcha durante el siglo XVI. Sin embargo, a diferencia de las concepciones católicas, en Mesoamérica no era la forma de vivir lo que marcaba el destino de los hombres, sino por el contrario, era su forma de morir. Las personas que morían de muerte natural se dirigían a lo que se conocía como Mictlán, un lugar oscuro que los evangelizadores identificaron en esa época con el infierno. Los guerreros, así como las mujeres que morían durante el parto, iban por el contrario a un lugar celeste cercano al sol y seguían la trayectoria del astro durante su recorrido. En cambio, los que morían ahogados o los que morían fulminados por el rayo se dirigían a un lugar conocido como Tlalocan, que se consideraba el lugar de la eterna abundancia donde solamente prevalecía la estación pluvial. Y de hecho, por estas razones, los evangelistas católicos del siglo XVI lo identificaron a este lugar como el paraíso terrenal. Hoy en día, la festividad de día de muertos está directamente vinculada al ciclo agrícola del maíz que se cosecha precisamente una vez que culmina el fin de la temporada pluvial hacia mediados de octubre y se inicia la cosecha del maíz de temporal. En esa medida puede ser considerada como una festividad dedicada a compartir con los difuntos el beneficio de los primeros frutos. Las comunidades indígenas pasan durante esta época de una etapa de escasez a una época de relativa abundancia y consideran una obligación compartir los frutos de la cosecha con los difuntos que también, en cierta medida, contribuyen al desarrollo del maíz y a que se den buenos frutos durante esta época. Precisamente durante el inicio del mes de octubre se da también la cosecha de la flor de Sempo Azúchil, muy conocida como flor de muertos que es una flor que tiene una particularidad que la distingue de otras especies porque la semilla de la flor crece mientras la planta está floreciendo lo cual la distingue de otras especies que tienen que marchitarse la flor para que la semilla crezca. Esto hace en principio que muchas comunidades indígenas como los nahuas de la sierra norte de Puebla le atribuyan la existencia de un tonal, es decir, una fuerza anímica que caracteriza a los hombres. Precisamente la flor de Sempo Azúchil se usa para conectar a los vivos y a los muertos y de ahí que se trace un camino entre los dos lugares centrales de la festividad como es el cementerio por un lado y los hogares familiares a fin de que los difuntos encuentren su antigua vivienda para ir a disfrutar de las ofrendas que se nos ofrecen en los altares domésticos. Los altares domésticos son, en las comunidades indígenas, una representación del universo. Generalmente se estructuran en distintos niveles que conectan al inframundo con la esfera celeste. En algunos pueblos indígenas, como los huaves del Istmo de Tehuantepec, se acostumbra, por ejemplo, poner un objeto en la parte superior del altar, conocido como marquesán, que en lengua indígena designa a una de las constelaciones celestes. Sobre la mesa del altar se colocan las velas, que para los huaves representan literalmente a las estrellas que vemos en el cielo. Por el contrario, las flores se colocan debajo de la mesa del altar, en la parte inferior, y suelen representar al cuerpo de los difuntos. La imagen del cuerpo de los difuntos es esencial en las concepciones indígenas y particularmente durante la festividad de Día de Muertos. Buena parte de las ofrendas que se colocan en las mesas de los altares son en realidad representaciones antropomorfas de los difuntos. Muchos de los panes, que normalmente conocemos como panes de muertos, tienen en realidad la figura del cuerpo humano. Y en los centros urbanos, nuestro pan de muertos es una representación de una calavera circundada por distintos restos óseos. De hecho, los nahuas de Quetzalán consideran que los tamales, los tradicionales tamales que se distribuyen durante los días de la festividad, son una representación directa del cuerpo de los difuntos. De tal manera que las hojas del tamal representan el ataúd del cuerpo, la masa es una representación de la carne del difunto, y el mole o el pipián que se agrega a estos tamales son, para estas comunidades, una representación de nuestros fluidos corporales. Esto nos habla en realidad de una concepción distinta de la muerte, que subyace a la propia festividad y que normalmente solamente vemos reflejado en objetos como los altares, como las ofrendas, el incienso, las velas, que se ofrecen precisamente como ofrendas dentro de la festividad, pero que encierran una concepción general de la muerte ligada a la propia concepción del universo. En esta concepción del universo indígena, el año se divide en dos partes complementarias. Hay una parte luminosa, seca, que corresponde a la primera mitad del año, y hay por el contrario una parte oscura, húmeda, que corresponde a la época pluvial, que es precisamente cuando se celebra la festividad de los muertos. Sin embargo, precisamente porque esta corresponde a una visión general del universo, es una fiesta que está directamente conectada no solamente con la parte fría y oscura del año, sino también con la parte solar y luminosa que está representada por la festividad de la Santa Cruz. La Santa Cruz anuncia el fin de la temporada seca y el inicio de la temporada pluvial, que culmina precisamente hacia las fechas de que se celebra la festividad dedicada a los muertos. De ahí que sean dos fiestas interrelacionadas, porque durante la primera mitad del año, una vez que pasa la festividad de Día de Muertos, inicia la siembra del maestr temporal, que va a culminar posteriormente hacia mediados de octubre con la festividad de Día de Muertos y con el fin de la temporada pluvial. Es una fiesta esencialmente agrícola, directamente relacionada con el ciclo del maíz y sobre todo con la concepción de que los difuntos contribuyen a la abundancia de la cosecha en la medida en que fertilizan la tierra a través de sus propias osamentas.